Amigos de la Vidente, nos venimos acá al maravilloso departamento del Petén a hacer tres inexplicables preguntas y vea usted las tres inexplicables respuestas que obtuvimos acompáñenos a ver ¿Están ustedes de acuerdo, cualquiera de las dos que quiera contestar con que se lleven el Templo 1? Templo 1 de Tikal hacia la capital, aunque sea 15 días para exponerlo No ¿Por qué? Porque obvio, es de nuestro apartamento y nadie va a querer que se lleven nuestras culturas para otro lugar Díganos, ¿Usted está de acuerdo con esa polémica con que pretenden llevarse el Templo 1 de Tikal a la capital aunque sea 15 días para exhibirlo o considera que se debe quedar acá? Pues se debería de quedar acá, ¿no? Porque es de parte de Petén y es de acá, ¿no? No se lo podrían llevar Nos están diciendo que el lago Petén Itzá puede dejar de ser lago por el tiempo que tiene de estar y ahora será nombrado Océano ¿Estás de acuerdo con eso? Pues si lo creen conveniente, pues está bien porque el lago es muy grande podría ser así un... como usted dice ¿No les gustaría que se llamara Océano Petén Itzá? La verdad no No, porque... ya estamos acostumbrados a llamarlo así y nos gusta así ¿Qué piensa usted? ¿Que está bien que siga siendo lago o que ahora sea Océano? ¿Qué? Que está bien que siga siendo lago ¿Por qué razón? Porque si no, no tenemos agua dulce Vaya, no encuentro fallas en su lógica Porque si no, ya no tendríamos agua dulce Esa es una respuesta muy, pero muy, muy atinada Se está pensando juntar la gasolina super, la regular y el diésel para crear una gasolina super regular ¿Están de acuerdo con eso? No ¿Y usted está de acuerdo con eso? No ¿Por qué razón? Porque se va a revolver todo y no sé si lo quieren para quemar algo o así y ya sería de una vez como incendiar algo, de una vez todo para quemar, para que todo... y ahí sobre eso se va a revolver todo La palabra lo dice, la apotología de la palabra Y se va a quemar cuando ellos quieren ir a pegar, este... o así, como... ¿Cómo diría? Este... quieran pegarle juego a algo Ellas, este... de un solo se quemaría todo porque eso está revuelto No sé cómo salía el humo o algo así Bueno, la verdad es que nos encontramos sumamente contentos y usted considera que lo que su compañera muy amablemente nos acaba de explicar ¿Está de acuerdo también usted con eso? No ¿Por qué? Porque sea como sea hay diferentes, este... carros que usan a veces diésel y otros usan regular y no pueden usar las mismas dos cosas porque a veces el motor se afría Les pedimos una sonrisa, su mejor sonrisa su mano acá así, así porque ustedes están en la mira con cariño no 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 ¡Suscríbete al canal!